Hola, TD Believers, ¿qué pasa? Ya llegué aquí, ya arriba, ya llegué a tocar, casi, lo Viña Rock. Han tardado una miqueta, bueno, he tardado yo más en hacer los vídeos, ¿donde qué han sacado los horarios? Pero ya son aquí, ya tengo los vídeos de los horarios, que ya, un, dos que más éxito he tenido el año pasado, no sé por qué. Pero bueno, en lo caso, oye, que ya hacieron públicos los horarios, ya los tengo aquí, imprentados, para el otro año, Viña Rock, un PDF. Porque esto, pues bueno, una imagen que ha habido de imprentar y la calidad, ¡mierdera! Pues eso, que ya tengo los horarios y, como siempre, bueno, como siempre, como el año pasado, pero dos vegadas, ya hay tradición. Bueno, pues como el año pasado, voy a charlar una miqueta de estos horarios, ¿vale? Como este año, vivimos cuatro días, pues cuatro vídeos, bueno, las cuatro barras de Aragón. Empecipiamos con la jornada de bienvenida, con este miércoles 1 de mayo, o día de Otrevallo y esas cosas, que pues se fará manifestación, pero a nosotros nos pillará el autobús. Lo siento. Bueno, pero, mani menos, seremos astí de tardes en Villa Robledo, pabellista primera jornada. Que es decir, yo nunca no he estado en las jornadas de bienvenida, sí que muchas vegadas, pues he rabiado a sabero de, ¡ay, que no puedo, Ille, que no puedo, Ille! Porque, y tocaban grupos muy, muy buenos, y este año, y este año, bueno, a ver, tocan grupos muy buenos, ¿eh? Aquí tenéis, ve los cuantos, después lo enfoco más cerqueta. Pero bueno, la verdad es que este año no vi una garra que me faiga sin as, mmm, especial ilusión, ¿no? Que, que tenga muchas ganas de bien, los que sea un, esto voy, que me lo voy a pasar de vitiboma, ¿qué tal? Me lo voy a pasar bien, y eso seguro, porque había collazas aquí, pero, pero yo, eso, pues no, oye, como a otros años, que, que iba yo ahí de, ¡me, me, 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 no puedo, Ille! Porque, bueno, pues este año, si me lo he perdido, pues tampoco me lo pasaba res. Pero, bueno, ya que vivimos, pues íbamos a ver, ¿qué tenemos? Tampoco no conocéis Eva Guaire, ¿eh? También te os digo, empecipiaremos, alas Guaito, lo ha habido de escribir, porque la calidad y en mala, Viñarrock, un PDF. Valida, Valida lleve una colla que yo no conozco, Guaire, que sí que los he seguido una amiguita, ¿por qué? Porque son de Propaganda Pelfed, Propaganda Pelfed, por si no lo conocéis, pues son una de las discográficas más importantes, el Estado, que fa cosas, que edita a Chen, como a Sabisarrea, como a Zo, como a Muita, a Trachén, y ahora, pues sigue editando a Valida. Y a la vez, pues yo, como tienen muy buen criterio, que llegue Cal, más criterio en este mundo, bueno, pues como tienen muy buen criterio, a estos de Valida, pues a lo menos les voy a dar una oportunidad, la verdad es que los he escuitado, y el rock, un rock muy normalito, por cierto, que la banda de Guitarrista La Raíz, que llegue muy bien que esto de que las bandas se disuelvan, pues que, pues, que faigan si bien, ¿no?, y que naiscan a otras bandas. Bueno, pues esto es de Valida, y una propuesta más tradicional, que más rock normal y corren, rock, de rock, rock, mola, y la verdad, Ikea, yo me fango y como me suenan, y bueno, pues a ver, ahora que los he sentido en disco, a ver qué tal, en directo, pues por aquí Laberizo, no sé qué son, Bohemian, pues me escribiréis, ¡Eh, Laberizo son coñonudos! Bueno, pues yo qué sé, no me vaga, no me da la vida, para sentirlo todo, ¿vale? Bohemian Vetears, esto sí que los he sentido bellavientas, unos gachos de Hungría, que fan, pues, bueno, en la wiki meteba Gypsy Punk, y no sé qué. Bueno, pues hizo, la verdad es que sí que me sonaba yo una miqueta, pues como Goalbordelo, y también, pues hizo, pues como otras collas de Valgan, pues como pueden estar los de Ubiza Collective, los Buskaya, u Velsa y otros. Y todo, esto llevo orina asegurada, vamos, o sea, yo por lo que he sentido en los discos, si, pues, tienen un directo malo, vamos, o sea, me... ¡Plau! Ya no voy a Hungría. Bueno, tampoco no tenía guay de ella, dije. Dime, pues, lo que parezca hielo o plato fuerte de Anuay, y es la pegatina. La pegatina yo... Ni fu ni fa, pues sí que he sentido bella canción y tal, y, pues, muy bien. Asinas que, pues bueno, pues igual aprofitamos con Iracho y tal, que tampoco no los conozco, Guaire, pues calcenar en bel momento, ¿no? Y antimas asinas, fuimos una miqueta de todo lo... de toda la patacada de Chen que viabra en ese momento en lo viña, viendo a la pegatina. Los cigarros que nos han anunciado a Zaguerora, y no me ha vagado ni de sentilos, o sea, que ni de ella, y esto sí, ya veíez, que lleva arcadico en verde. En verde son las collas que... Tengo muchas ganas de... Bueno, pues Alameda de Osuna, lleva una colla de Alameda de Osuna, que me la voy a apuntar, lleva un lugarón de Madrid, bueno, un lugarón que lleva más gran que la mitad de lo... Bueno, que la mitad, que cuasi todos los lugares de Aragón, pero va Madrid y un lugar. Vale, pues llevo un lugarón de Madrid y fan un rollo y cosca muy divertido. Los villemos, fa, de años, en un viñarroc, nos lo pasemos muy, muy bien, y la verdad es que tenéba ganas de tornar a villos. Y eso sí, las horas... Yo ya... Que llevo Zaguerviña que iré con 30 ahí. Así na' es que, bueno, yo espero que ya arribemos, Antipasio Primer Día, seremos fresquez en cara. Así na' es que esto es Alameda de Osuna, tengo muitas ganas de villelos. Porque eso, porque nos lo pasemos muy, muy bien, y estas collas, pues cal tornar a Ille. Antipasio Primer Día, esa jornada de bienvenida que tengo, a saber las ganas de vivirla y de viller como yo viña, o día de antes de viña. Bueno, ya me entendez. En fin, tornamos mañana, si me vaga, porque levo un día, a to meter todo lo día, a rienda, cosas que fer, pero yo cuento que mañana nos ve iremos con un nuevo vídeo, con un... ¡Chueves 2! ¡Que vayga bueno, TD Believers! ¡Piñorroc!